Muy buenas, ¿cómo están? Espero que estén bien. Bueno, vamos a hablar de todo el tema de Matt Mikkelsen y todo lo que estuvo pasando, que fue cuestionado por la falta de diversidad de su nueva película. ¿Esto es cierto? ¿Esto es mentira? El tema con el periodista. Hay opiniones cruzadas, hay gente que dice que no se vio el video completo, hay gente a favor de Matt Mikkelsen, hay gente a favor del periodista, hay gente que dice que todo esto fue un malentendido y hay gente que dice que esto es una manipulación. Vamos a analizar este video lo más completo que se pueda. Traje varias fuentes y vamos a ver el video que se ha viralizado, pero la parte más completa, no solamente esos 2-3 segundos que se han viralizado en las redes sociales. Y quiero hacer algo distinto con este tipo de video, porque lo más lógico sería subir la nota lo más rápido posible, sacar solamente una fuente o ni siquiera mostrar una fuente, dar solamente una opinión y ya está. Video rápido, se edita, se publica y se cobra. Y ya está. Eso sería lo más lógico y eso es lo que viene pasando mucho últimamente en YouTube. Pero a mí ese tema me está preocupando un poco, sobre todo con este tema, con lo de Rachel Zegler, que lo hablamos en el video anterior de Blancanieves. Con el afán de querer subir videos rápidos y todo eso, con el afán de traer la noticia primero antes que nadie, se están subiendo un montón de videos, un montón de contenido, sin verificar la fuente y si la noticia es real o no. Y eso es lo que me está preocupando, porque me hace acordar mucho a la televisión, me hace acordar mucho a los periodistas de la televisión, lo que hizo que el periodismo de televisión pierda credibilidad y seriedad. Entiendo que traer una noticia rápida, fácil y lo más recortada posible, o directamente no mostrar la nota, es mejor para YouTube porque, bueno, se ven los números, funciona en esos canales, se monetiza y listo. Y luego si sale otra nota más, que hablé de lo mismo, hacen otra nota más y de nuevo y otra vez y otra vez y otra vez. Y así termina siendo en realidad una cuestión de llenar espacios para subir cualquier cosa con tal de meter publicidad y así ganar dinero. Y eso lamentablemente terminó destruyendo la televisión y convirtiéndola en lo que es hoy en día. Entonces, para este video decidí hacer algo distinto, tomarme el tiempo que sea necesario, analizar cada una de las notas, analizar el video y preguntarles a ustedes qué opinan detrás de todo esto, qué pudo haber pasado. Esto obviamente no es lo que funciona en YouTube, no es lo que YouTube recomienda, pero es lo que creo que es correcto. Así que vamos a analizar un poco lo que fue pasando. La primera nota que tenemos es Festival de Venecia 2023, Matt Mickelson es cuestionado por la falta de diversidad en su nueva película. El director y el actor respondieron a un periodista que los cuestionó sobre la diversidad, la falta de diversidad y las nuevas reglas de Hollywood. Esta es una de las notas que más se viralizaron. Matt Mickelson asa a un periodista, destruye a un periodista, preguntándole por qué su película danesa de la década de 1750 no tiene más diversidad. Después tenemos otra donde dice Matt Mickelson critica a un reportero por la cuestión de la falta de diversidad en el estreno en el Festival de Venecia. Momento incómodo, Matt Mickelson se sorprende cuando le pregunta por la falta de diversidad en el elenco de una película ambientada en Dinamarca, ¿sí? En Dinamarca, de 1750. Y otra de las notas, Venecia, Matt Mickelson preguntó por qué su nueva película, ambientada en la Dinamarca del siglo XVIII, carece de diversidad. Bueno, todas estas notas, obviamente, salvo esta, la primera, de que es de tomatazos, todas las otras están en inglés, son de distintos medios. Así que vamos a analizarlas y, por supuesto, el video completo para tratar de traer un poquito de respuestas y no quedarnos solamente en el Sensacionali. En el Festival de Venecia de 2023, el actor Matt Mickelson y el director Nicolás Arcel fueron cuestionados sobre la falta de diversidad de su nueva película, Bastarden, la cual es una producción danesa y cuenta con un elenco completamente blanco. La pregunta fue realizada por un periodista, también danés, que probablemente no supo cómo formularla, atentos con esta nota, acá es tomatazos de cómo maneja esta misma noticia, no supo cómo formularla, ya que claramente no fue del agrado del actor, quien respondió entre risas e incomodidad. Acá, bueno, te cuento un poco de la historia, de la película y todo. En el reparto de la producción danesa, totalmente nórdica, por lo tanto, se dirá que hay cierta falta de diversidad y también hay nuevas reglas implícitas en Hollywood, y esto es real, que entran en vigor a partir del próximo año, 2024, una de las reglas de diversidad al otro lado del Atlántico para competir como mejor película. Si no estás a la altura de esos estándares de película, en realidad, si no estás cumpliendo las reglas que ellos impusieron en cuanto a los cupos de diversidad, esto es así, si no estás cumpliendo con eso, no podrás competir. Es curioso porque no es por razones artísticas, sino que es por falta de diversidad, que uno no pueda participar en esa competencia. Están preocupados y Matt Mikkelsen le responde ¿Tú lo estás? Lo cual me parece en este caso una respuesta que está bien, pero ya la vamos a analizar completo, porque a él como actor, realmente, que gane un Oscar o bueno, listo, ya está, es un premio, es un mimo, es algo más, sobre todo con una producción de actores europeos, no tan enfocados en el público norteamericano, en los premios Oscar y todo eso. La película puede ser grandiosa y no ganar ningún Oscar y puede ser súper rentable en taquilla y puede ganar un montón de premios en otros lados y listo, o sea, ¿qué me importa, no? Vamos con esta nota, Matt Mikkelsen no trató de ocultar su incredulidad cuando un reportero en Festival de Venecia le preguntó por qué su último proyecto ambientado en Dinamarca del siglo XVIII no tenía más diversidad. Estas preguntas, que son preguntas trampa, las están haciendo mucho todo el tiempo y cada vez son más frecuentes. Y esta es la clave, si el periodista estuvo bien, si el periodista estuvo mal, si el actor reaccionó bien, si el actor reaccionó mal, si lo quitaron de contexto, si malinterpretaron su reacción o lo que sea. La pregunta es la clave. Esta es una producción danesa y el reparto es completamente nórdico, por lo tanto, tiene cierta falta de diversidad, se podría decir. También hay nuevas reglas en Hollywood implícitas. Comenzó el reportero danés antes de que un desconcertado Mikkelsen lo interrumpiera preguntando, ¿qué estás haciendo? Como ya les dije, vamos a ver el video completo y vamos a analizar. Reportero trató de explicar, hay algunas reglas de diversidad del otro lado del Atlántico para competir como la mejor película, la equivalencia de esta competencia. Como no estás a la altura de esos estándares con ese amplio elenco, es curioso que no es por razones artísticas sino que por falta de diversidad. ¿Estás preocupado por eso? Mikkelsen le responde, ¿tú lo estás? Lo digo en serio porque no se estás poniendo en el lugar del punto de mira. El reportero continuó explicando que aunque la película surcoreana Parasite ganó como la mejor película en 2020, una película estadounidense danesa con un elenco totalmente nórdico no será elegible para 2024. Eso creo que es un poco contradictorio. Bueno, en realidad son las reglas de Hollywood de los Oscars son las reglas que ellos pusieron y por algún motivo la gente lo aprobó y le pareció que eso era correcto. Ya está, vamos a analizar eso también para más adelante. Le responde el director, bueno, en primer lugar la película tiene lugar en Dinamarca en la década de 1750 y tenemos una gran tema sobre una niña de color que está siendo sometida al racismo que era raro como cualquier persona de color en Dinamarca que no había casi nadie en esa época. Ella era probablemente en ese momento la única en todo el país. Así que la década lo vuelvo a decir era de 1750 lo cual ya sé que nos parece como que respuesta tonta pero el tema acá la clave de todo esto es esto es algo que obviamente nos suena ridículo pero es lo mismo que vienen haciendo últimamente en muchas producciones y los vienen normalizando que en realidad la historia no es como nos contaron sino que es otra sino que la historia es mucho más diversa sino que esto que te están contando los libros de historia siempre estaba mal que los historiadores mienten que lo que importa es lo que dijo mi abuela porque lo más importante no es recrear una cuestión histórica sino que lo más importante es la representation y todo eso y así avanzan avanzan en una y en otra y en otra hasta que bueno llega un momento que es ridículo y solo va para un lado no 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 perdón esta no esta está mal esta no va editor quítela y así llegamos hasta estos días donde todo es extraño donde todo hay diversidad todo es representation entonces en un momento donde quieren hacer una película que tiene un rigor histórico suena extraño lo mismo sucedió con Oppenheimer gente no sé por qué se sorprenden tanto porque lo mismo sucedió hace un par de meses nada más con Oppenheimer que también fue criticada por su falta de diversidad y todo eso cuando en realidad la película es súper diversa donde hay muchísima gente de la comunidad judía y hay muchísima gente de todos lados ah no claro claro porque diversidad es solamente el color de piel y solamente para un lado ¿no? porque para otro no claro claro ahí es donde estamos ah esas mismas críticas que está recibiendo esta película o esta producción las tuvo exactamente igual Oppenheimer y lo mismo sucedió con esa película que se dice que no puede ser elegida para los Oscars y todo eso porque bueno por lo mismo porque no cumple con sus normas de Hollywood ahora de nuevo estamos hablando de una academia de Hollywood de los Oscars y todo eso estamos hablando de una parte del entretenimiento que ahora está en huelga que ahora no está haciendo nada que ahora no está avanzando que además ha cansado mucho a la gente y yo lo dije en su momento cuando empezaron con las huelgas ojo porque las producciones europeas siguen y las producciones europeas tienen sus propias reglas y tienen ahora una oportunidad muy grande fíjense como mientras los actores de Hollywood estaban en las marchas y todo esto acá tenemos actores directores y productores trabajando para poder promocionar su película momento incómodo Mad Mikkelsen se sorprende cuando le preguntan sobre la falta de diversidad en el elenco de su película ambientada en 1970 de Dinamar Mad Mikkelsen quien interpretó al villano en Casino Royale entre muchas cosas inmediatamente negó con la cabeza y preguntó ¿en qué estás? antes de volverse hacia su director con aparente incredulidad un periodista explicó que los nominados a la academia de mejor película deben alinearse con las nuevas reglas anunciadas por el comité de los Oscars que establecieron que las películas deben incluir diversos actores principales o secundarios en la gran cantidad de el elenco proveniente de grupos subrepresentados yo lo que no entiendo es a qué llaman diversidad y a qué llaman elenco de actores subrepresentados porque ¿a qué te referís a afroamericanos? hay en todas las producciones ¿eso me estás queriendo decir que es subrepresentado o qué sería? y esto también de diferenciar a las personas según su color de piel y su origen no sé ¿no? Oscars no sé el periodista luego explicó que los nominados a mejor película deben alinearse y preguntó que no es por razones artísticas sino que es por falta de diversidad ¿estás preocupado por eso? un Miegelsen irritado le respondió ¿y tú lo estás? nos estás poniendo en este lugar nos estás comprometiendo así que responde tú la pregunta lo que estás diciendo es fácil si me vas a hacer una pregunta capciosa creo que ya te respondiste es una pregunta retórica lo que estás haciendo y no te puedo responder porque si te respondo y esto lo vamos a ver ahora mismo que empezamos a analizar el video lo que diga lo van a quitar de contexto y lo van a usar en mi conta esta es la parte donde dice are you ¿estás preocupado por eso? ¿y tú? durante la entrevista un periodista danés si te robó a Miegelsen sobre la escasez de diversidad racial lo que lo irritaba no lo está irritando la escasez y todo eso sino que con esto también hay mucha manipulación hay mucha manipulación con esta nota gente ojo Miegelsen le devolvió el mordisco al reportero antes de mirar al director Nicolás Arcel inmediatamente le negó con la cabeza y preguntó ¿en qué estás? ¿qué estás buscando? sería y se volvió hacia el director bien como pueden ver estas notas por lo general hay de todo esta del Daily Mail es bastante imparcial como no se juega para un lado o para el otro World of Thrill es bastante imparcial también The New York Post me parece la más interesante y esta la vamos a analizar al final Media Aid es bastante a favor de Matt Mikkelsen y en contra del periodista Nesta directamente lo están destruyendo el periodista y Tomatazos está a favor del periodista y pone que está sacado de contexto que los actores no entendieron la pregunta y todo eso te hará defender al periodista vamos a ver el video y vamos a sacar nuestras propias conclusiones bien este es el momento que todo el mundo reacciona vamos a seguirlo y luego lo analizamos completo bien esta es la otra parte que reacciona a mucha gente y ahí empieza a nombrar Parasite esto es lo que no lo muestran en muchos canales que él le pregunta y tú qué opinas obviamente para la gente que no entiende en inglés o los que me están escuchando quédense tranquilos lo estoy tratando para ser completo y luego lo vamos a analizar punto por punto ahí dice un elenco completamente travieso eso traduce muy mal youtube con los subtítulos ahí dijo claramente nordic cast no dijo noughty cast no dijo travieso dijo nórdico responde que no entiende la pregunta antes que nada la película es de 1750 a big plotline you know about a girl of color who is being subjected to racism and you know and which was very rare any people of color in Denmark almost nobody she was probably at the time the only one in the entire country of Denmark so it was I would say that it hasn't been it wasn't a thought in our mind that I think it would be a little weird you know it's just a historical it's how it was in the 1750 that's also what I was trained for yeah cool como les decía vamos a analizarla completa vamos a analizar frame por frame porque acá es donde está la clave de todo esto acá es donde las aguas se dividen está la gente que dice que el periodista es un progre que intentó atacarlos a ellos de racismo y todo eso está la gente que está a favor del periodista diciendo que ellos son los que no entendieron la pregunta y son los que trataron de atacar al periodista está la gente que dice esto está totalmente sacado de contexto se hizo una bola de nieve de nada y me quedo con una última opción que no la he visto y que quiero que la analicemos empecemos por el principio viene una conferencia de prensa los podemos ver a Max Mikkelsen y al director Arcel pero no podemos ver a los periodistas o sea todas las cámaras todo el punto de mira está hacia ellos hay varias personas por lo que vemos en los ojos de ellos que se dirigen para un lado y para el otro lo primero que dice hola soy de Dinamarca lo primero que dice estoy contento de estar aquí me interesa saber un poco el tema del casting lo primero que dice es una producción danesa y es un casting completamente nórdico lo cual el director asiente con la cabeza y si producción danesa son nórdicos ajá ajá por lo tanto tiene cierta falta de diversidad acá es donde reacciona él es clarísimo lo que dijo el periodista volvamos al principio porque no lo que pasa es que lo mal interpretaron no 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 lo primero que dice hola soy de Dinamarca me interesa un poco esto esto es un casting una producción danesa completamente nórdica por lo tanto tiene cierta falta de diversidad lo primero que hizo fue esto acá no está haciendo ninguna pregunta acá no está haciendo nada lo primero que hizo hola como están soy de Dinamarca quiero hablar por la falta de diversidad que tiene esta película esto es una producción danesa un casting completamente nórdico quiero hablar por la falta de diversidad si esto está mal formulado por parte del periodista bueno está hablando muy mal del periodista o sea empezó así entonces claro él que estaba tomando agua un poco más yo le hubiera escupido el agua pff me dice ¿qué? 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 ¿what? es interesante la reacción de él ¿de qué? ¿pero de qué estás hablando? ¿de qué? porque él mismo formuló el casting es danés porque la producción es nórdica ajá ajá hay falta de diversidad ajá ajá ¿eh? ¿estás hablando? sorry pero es y Matt Mikkelsen le dice para 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 anda desde el principio porque arrancaste mal arrancaste mal como periodista y quiero mostrarles algo esto es clave Matt Mikkelsen critica a un reportero por la cuestión de la falta de diversidad en el estreno del Festival de Venecia el actor Matt Mikkelsen y Nicolaj Arcel respondieron a un reportero anónimo ¿sí? en el Festival de Venecia el viernes por unas preguntas por la diversidad el elenco en nuestra película de Promisland repito respondieron a un reportero anónimo y esto va a ser clave para terminar de analizar todo y llegar a una conclusión ¿quién es este tipo? ¿quién es el que está haciendo las preguntas? ¿de dónde salió? sabemos que salió de Dinamarca porque lo dijo hola sí soy de Dinamarca además tiene acento ¿qué es lo que está haciendo ahí? ¿y qué es lo que está buscando? ¿es un reportero anónimo? ¿de qué medio? ¿y responde a quién? ¿a The Hollywood Reporter? ¿a Variety? ¿a quién? ¿qué hace ahí? ¿y por qué comenzó? ¿lo primero que dijo? fue que se está oliendo algo desde el principio dicen que dicen que hay algunas reglas de diversidad no no dicen son las nuevas reglas de diversidad que entran en vigencia a partir del próximo año y esas reglas de diversidad solo aplican en los Oscars y el resto de otros premios no no pasan por lo mismo dice que hay unas reglas de diversidad al otro lado del Atlántico si no estás a la altura de esos estándares de transmisión estoy hablando que es una curiosidad no es por razones artísticas sino que es por la falta de diversidad que estas producciones no pueden competir ¿te preocupa eso? y automáticamente ¿y a vos te preocupa? la reacción de Matt Mickelson es totalmente lógica porque de nuevo reformulemos lo que quiso decir este periodista anónimo que nadie sabe quién es de dónde es de qué medio ni qué es lo que está haciendo ahí lo primero que hace es llevarlo por el lado de ustedes son todos nórdicos son todos blancos y acá hay falta de diversidad aquella más falta de diversidad me pregunto ¿qué es lo que sentís que está faltando? en una película ambientada en 1750 por otro lado estás hablando de los Oscars de no sé qué de qué competencias de nuevo esto es en el festival de Venecia que tiene que ver los Oscars y todo eso ¿te preocupa que no pueda clasificar para los Oscars? ¿y a vos te preocupa periodista? porque me estás haciendo esa pregunta ahí lo que está diciendo que no se traduce lo que está diciendo Matt Mickelson es quiero ser claro eres tú el que nos está poniendo en este lugar eres tú el que nos está poniendo en apuros con esta pregunta entonces tú responde la pregunta la pregunta que te estás haciendo es retórica ¿te preocupa la falta de diversidad? ¿te preocupa que no podamos participar en los Oscars? ¿y tú qué crees? recordemos una cosa de nuevo porque parece mal educado Matt Mickelson ¿quién es este reportero? nadie sabe fíjense que en todas las notas paso por una paso por otra paso por otra paso por otra paso por otra ninguna identifica quién es el periodista un periodista la única que termina explicando que por lo menos algo es que es anónimo nadie sabe quién es ni para qué medio trabaja ni nada ¿qué hubiera pasado si Matt Mickelson hubiera dicho me parece que el tema de los Oscars con la diversidad y todo eso me parece una estupidez ¿qué hubiera pasado? ¿qué creen que hubiera pasado en todo el mundo? ¿qué repercusión? fíjense estamos todos hablando de esto cuando él no contestó nada y repreguntó al periodista diciendo bueno contesta vos la pregunta que me estás haciendo ¿qué hubiera pasado si le hubiera dicho sí la verdad que la regla de Hollywood me parece una estupidez que probablemente lo piense pero no lo puede decir obviamente entonces ¿por qué me estás haciendo esa pregunta ahora? estás buscando que yo te diga algo si hubiera dicho por el contrario sí la verdad que lo más importante de una película es la diversidad nos sentimos muy mal de que en nuestra producción danesa contando una historia de Dinamarca ambientada en 1750 no tengamos representación afroamericana porque es eso lo que quieren afroamericana en nuestra película nos sentimos muy mal con eso eso era lo que querías escuchar también sería repercusión por todas partes también se debería hablar por todas partes entonces no tenía ninguna forma de responder cualquier cosa que hubiera dicho hubiera sido sacado de contexto y hubiera sido viral entonces por eso me parece muy bien y muy inteligente por parte de él de repreguntarle al periodista ¿qué querés? ¿a dónde vas? ¿te preocupa vos? fíjense que acá se vuelve a equivocar el periodista porque empieza a hablar de Parasite es una gran película proveniente de Corea del Sur y tiene el mismo nivel de diversidad y fue elegible para la competencia tu película como es danesa con un elenco completamente nórdico no es elegible creo que es un poco enigmático no señor periodista anónimo no, no es enigmático porque Parasite fue nominada antes fue nominada con las viejas reglas de los Oscars estas reglas ridículas entran en vigencia ya lo dijimos a partir del próximo año entonces o este periodista no es un periodista y no sabe de estas cosas cosa que de nuevo estás en una conferencia de prensa de cine frente a un actor muy conocido y un director promocionando la película y no sabes esto no sé qué tipo de periodista sos si es que es un periodista porque tampoco lo sabemos o la pregunta y todo lo que él quiso hacer fue mal intencionado porque lo mismo lo mismo sucedió como decía antes con Oppenheimer lo mismo no tiene ningún sentido lo de usar el ejemplo de Parasite cuando es una regla que ya no entra en vigencia son las nuevas reglas que entran en vigencia a partir de ahora entonces de nuevo qué es lo que estás queriendo que te digan qué es lo que este periodista está esperando que le contesten que las nuevas reglas son estúpidas que es una cagada lo que está haciendo Hollywood fíjense que Matt Mikkelsen dice mira no entiende la pregunta y lo mira al director el director le contesta primero que nada antes que me estés hablando de la diversidad y todo eso y lo pone en contexto el periodista porque parece como que no termina de entender la película en este contexto en la Dinamarca de 1750 pero claro Netflix nos mostró en producciones como Aquiles la reina Cleopatra Ana Bolena y todo eso nos está mostrando una y otra vez que los monarcas en Europa o los héroes como Aquiles de Europa en realidad eran africanos entonces claro sabemos que no es así pero lo están tratando de normalizar todo el tiempo entonces uno pensaría ah entonces en 1750 The Witcher por ejemplo intentan meterte en la cabeza esa idea de diversidad que fue así siempre entonces si no decimos algo llegará un momento en el que crean que el Japón Samurai era extremadamente diverso de todos los colores y todas las etnias lo que sigue respondiendo el director tenemos una gran trama lo cual esa es la respuesta lógica no sé de qué me estás hablando de diversidad y todo eso la película tiene una buena trama ya está la historia está buena y además tenemos una trama con una chica de color acá la cara de Matt Mickelson es importante porque lo mira al periodista como diciendo ¿no sabías de esto? me estás hablando de falo de diversidad y todo eso y estamos contando justamente estamos contando una chica de color que sometía a racismo entonces de nuevo este periodista anónimo que está ahí mira lo que estaba buscando porque tampoco sabía de esto la cara de Matt Mickelson lo dice todo mirándolo a ver no conoces la trama o no investigaste fíjense cómo reaccionan los dos y ahora quiero hacer un análisis ni bien terminemos de ver esto de los gestos porque las caras hablan más que lo que están diciendo si hablando un poco de la trama bien entendamos una cosa Matt Mickelson así como el director están en el punto de mira así como él dice porque bueno justamente todas las cámaras van hacia ellos las luces van hacia ellos los micrófonos van hacia ellos todo el mundo los va a escuchar y así como sucedió con esto lo van a recortar lo que digan lo van a quitar de contexto y lo van a subir a las redes entonces todo lo que digan puede ser utilizado en su conda y es algo que ellos saben perfectamente entonces que este reportero anónimo le hagan preguntas para quitarlo de contexto obviamente los pone a defensiva y tienen que saber cómo salir de esta situación si no vayamos al mismo caso de tomatazos como sacó de contexto esta misma noticia y lo que hizo fue decir que la pregunta realizada por el periodista danés es probablemente porque no supo cómo formularla pobrecito el periodista y luego abajo también te dice tal vez el periodista fue mal interpretado y por eso su pregunta parece mal intencionada no sé si su pregunta fue mal intencionada o parece mal intencionada pero lo que sí sé es lo que preguntó sí sé lo que hizo no sé lo que quiso hacer sé lo que hizo y lo que hizo fue eso y lo que respondió Matt Mikkelsen fue otra cosa si Matt Mikkelsen hubiese respondido como decía me parece que el tema de las leyes de la diversidad me parece una mierda lo hubieran destruido entonces no sé si es que fue mal interpretado y de vuelta periodista que no sabe hacer preguntas periodista que no sabe formular una pregunta no sé qué tipo de periodista es porque tampoco conocía primero no conocía de reglas de los Oscar nombrando a Parasite cuando es una película vieja es como que me nombres a cualquier otra de hecho ni siquiera eligió un buen ejemplo porque sin novedad en el frente es un elenco completamente blanco alemanes hizo la película alemana y estuvo en los Oscar y ganó un montón y no hubo ningún problema con eso ¿por qué? porque eran las reglas anteriores justamente fue el último año los últimos años de este tipo de reglas ahora sin novedad en el frente no podría participar en teoría a menos que hagan excepciones y se den cuenta que tienen que dejar afuera un montón de películas pero como les decía vamos a analizar los gestos y esto va a ser paso a paso punto por punto y aprovecho para recomendarles el canal de un youtuber que se llama Franco Piso si pueden analizar este video porque sería genial que justamente es un youtuber que analiza la expresión corporal los gestos y todo y saca muchísima información yo no sé de eso he visto sus videos conozco un poco y por cuestión de intuición más o menos saco algunas conclusiones puede ser que esté equivocado pero me parece muy interesante sus reacciones voy a hacer más grande la pantalla si se puede ver y bien vamos a sacarle el volumen y lo primero es esto hay mucha gente empieza el periodista a hacer sus preguntas Matt Mickelsen está tomando un vaso la pregunta está muy mal formulada ya lo hablamos esto no quiero repetirme entonces de la nada es ¿qué? porque la pregunta ni siquiera es una pregunta él dice son todos daneses es una producción danesa y hay falta de diversidad fíjense que reacciona Matt Mickelsen pero también miren al director obviamente la reacción más exagerada es la de Matt Mickelsen pero el director también es como que se ríe como cree que me estás jodiendo es un chiste ah me estás haciendo un chiste por la falta de diversidad y todo eso ven que se están riendo los dos como dale boludo ¿qué querés? dale dale desde el principio la actitud de ellos al principio es buena es de pensé que era una joda pensé que era un chiste pero el reportero no cambia el tono de voz insiste en lo mismo por eso cambia la actitud de Matt Mickelsen porque se da cuenta que no se lo tomó en chiste se da cuenta que el otro está insistiendo en que le responda algo y eso que responde lo pueden sacar al contexto y hasta incluso podría terminar con su carrera esto no es joda si Matt Mickelsen me hubiera dicho me cago en Hollywood y sus reglas o algo así o se hubiera enojado o cualquier cosa así como fue viral esto que es nada imagínense lo que hubiera sido fíjense también como lo mira al director diciendo mira la estupidez que está diciendo este tipo está buscando complicidad de bueno nos estamos riendo dale se tapa y dice bueno a ver vamos a escuchar porque hay reglas al otro lado del Atlántico y de nuevo que me importa estamos hablando de la película danesa estamos en el festival de Venecia que me importa que si no estás cumpliendo con los estándares de diversidad y todo eso fíjense como se le borró la sonrisa al director completamente de ah vos vas en serio con esta pregunta que estás buscando Matt Mickelsen empieza a mirar para un lado y para el otro cambió la actitud de los dos porque el periodista continuó no es solamente que tiró un comentario se rieron y cambiaron de tema cambió el tono o lo que sea no no el periodista quería digo periodista porque entre comillas porque ni siquiera sabemos porque es anónimo y no sabemos ni quién es ni para qué medio ni nada continuó por eso cambia la actitud y fíjense las cejas también del director que se estaba riendo antes fíjense cómo pasamos de esto a esto entonces le está tratando de prestar atención al director cuando Matt Mickelsen ya está como este es un pelotudo básicamente creo que lo que está pensando a ver por dónde vas el director le sigue prestando atención para ver por dónde quiere salir por los estándares de transmisión que hay mira para un lado mira para el otro respira hondo se nota que ya es como de dónde salió este tipo que es una buena pregunta de dónde salió ese tipo que no podría competir y todo eso acá esto es clave donde lo sacaron de contexto justamente a Matt Mickelsen diciendo ay qué rudo que es cómo le faltó el respeto al periodista no directamente es te preocupa la falta de diversidad y que no pueda competir en los Oscar lo interesante es el director acá fíjense cómo pasa de estar serio a fíjense acá ¿qué? ¿a dónde vas? ¿qué me quieres decir? fíjense ese gesto lo vuelvo a repetir estamos acá tranquilo escuchándolo ¿cómo? ¿qué? y también la sorrisita de ah ya sé por dónde vas ya sé por dónde estás yendo si haz tú la pregunta tu pregunta se responde solo es una pregunta retórica contesta la vos no la voy a contestar empieza a hablar de Parasite y todo esto que de nuevo fíjense el director cómo pasa de no bueno lo que pasa que Parasite y fíjense este gesto de ¿eh? ¿por dónde vas? de nuevo Parasite es una película que entró en las leyes antiguas de Hollywood de los Oscar no entra en esto de ahora ¿por qué fuiste por ese lado? entonces es un casting completamente nórdico y eso bueno sería algo enigmático fíjense no entiende la pregunta lo mira el director como mira ¿sabes qué? contesta vos esto que está haciendo Mademíkerson es súper inteligente porque entendió que lo que diga en este momento va a ser sacado de contexto que es lo que de hecho sucedió y lo pueden destruir y pueden acabar con su carrera básicamente entonces lo mira el director no entiende la pregunta ¿sabes qué? mejor contesta vos lo primero que hace es el director casi sorriendo fíjense bueno primero que nada la película tiene lugar en Dinamarca en 1750 ¿sí? pongámonos en contexto y mientras contesta el director Mikkelsen empieza a mirar para un lado y para el otro a ver las reacciones de los demás fíjense mira para el director había mirado a alguien antes lo vuelve a ver a él como hay una chica de color en la película no sabías esto señor periodista anónimo que nadie sabe de dónde salió este gesto es fundamental también de Mikkelsen de cómo se tira para atrás de toma agua acá hay un gesto de desaprobación fíjense fíjense la cara ahí está lo vamos a ver de nuevo una vez más este gesto bueno está bien sí sí y también los ojos empieza a mirar se ve que tiene varios periodistas la reacción de los demás a ver cómo reaccionan los demás si están por el lado de este tipo o no y por lo visto todos los demás no estaban por el lado de este tipo lo cual también probablemente teniendo en cuenta de nuevo que es un periodista anónimo que nadie sabe porque no me está diciendo de dónde y te traje en este video cinco fuentes y ninguna sabe quién es y les hago una pregunta también qué pasa si este no era un periodista y era alguien que estaba ahí para torolear podría ser tranquilamente entonces empieza a ver la reacción de los demás periodistas acá también toma agua y mira para otro lado seguramente tenga o los asesores de un lado de la sala y del otro porque antes también había visto para el lado derecho de nuestra pantalla ahora mira para el lado izquierdo prestenle atención a este tipo ven como los ojos de él empieza a mirar para toda la sala vamos de nuevo para un lado y para el otro para allá empieza a tomar agua se tranquiliza bueno tranquilo y esto también me llama completamente la atención termina de responderle el director y dos cosas la primera es automáticamente los dos automáticamente le cortan la conversación le cierran la conversación a este periodista y pasan a la siguiente pregunta fíjense al mismo tiempo como gira la cabeza casi de forma orquestada perfectamente sincronizada y el director como serio porque sabe lo que pudo haber pasado y el actor sonriendo como este tipo me quiso cagar así que de nuevo solamente podemos interpretar solamente podemos sacar ideas teorías de lo que pudo haber pasado porque obviamente no estábamos ahí pero si podemos hacernos preguntas y si creo que vale la pena analizar el video completo con más información y con más notas y no solamente quedarnos con lo que nos conviene decir no sé me parece muy interesante se me viene a la cabeza muchas teorías de lo que pudo haber pasado de lo que pudo haber querido pasar pero lo que me queda bien claro es que Matt Mikkelsen lo dice en ese momento ¿qué estás queriendo hacer? ¿a dónde vas con tus preguntas? ¿qué querés escuchar? ¿qué querés que te responda? eso es clave porque lo que hubiera respondido iba a ser sacado de contexto iba a ser juzgado y probablemente iba a tener repercusiones en su carrera y en su película que está promocionando ha sido bueno me gustaría saber a ustedes que opinan de todo esto déjenlo en los comentarios si llegaste hasta acá ya sabés deja un like comentar y suscríbete para más videos como este muchísimas gracias por escuchar muchísimas gracias a los miembros del canal y muchísimas gracias por la paciencia de escuchar un video tan largo así que sin nada más que decir les mando un saludo les mando un abrazo y los espero y los veo en el próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!